Apocalipsis 21 Cielo nuevo y tierra nueva Apocalipsis 21, sí, América Vemos en el nombre poderoso de Jesús Vi un cielo nuevo y una tierra nueva Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron Y el mar ya no existía más Y yo cuando vi la santa ciudad La nueva Jerusalén descender del cielo De Dios Dispuesta como una esposa Ataviada para su marido Y oí una gran voz del cielo que decía Es aquí el tabernáculo de Dios con los hombres Y él morará con ellos y ellos serán su pueblo Y Dios mismo estará con ellos como su Dios Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos Y ya no habrá muerte ni habrá más llanto Ni clamor ni dolor Porque las primeras cosas Pasaron Y el que estaba sentado en el trono dijo Es aquí yo hago nueva todas las cosas Y me dijo escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas Y me dijo hecho está Ne viniendo aquí Yo soy el alfa y la omega El principio y el fin Y al que tuvieras sed Yo le daré gratuitamente De la fuente del agua de la vida Devante su manito y me diga Yo quiero esa vida Vamos, levante su mano y diga Yo quiero la vida del Espíritu La vida del Señor Las damas frescas del Señor Sobre mi tierra Sobre México Sobre mi familia Sobre todas mis cosas Si alguien lo cree Dicamente fuerte El que venciera Heredará todas las cosas Y yo seré su Dios Y él será mi hijo Pero los cobardes E incrédulos Los abominables Y homicidas Los fornicarios Y hechiceros Los idólatras Los idólatras Y todos los mentirosos Tendrán su parte Tendrán su parte En el lago que arme con fuego y asufre Que es la muerte segunda Que es la muerte segunda En esta noche En esta noche En esta noche Queremos glorificar tu nombre En esta noche Bendice a tus hijos A través de tus palabras Estamos al pie de la montaña Pero también a los pies de Jesucristo Estamos a los pies de tu palabra Necesitamos de ti Sin ti nada somos Pero contigo Somos más que vencedores En el nombre de Jesús Recibimos tu palabra Para la gloria de Cristo Amén 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 No solamente porque estamos juntos Sino porque el Espíritu Santo Está en medio de nosotros ¿Cuántos lo crees? Nueva de la ley Y hoy en tu país El mundo entero se detuvo Yo estaba en Pachunga Y Dios nos inquietó desde anoche A llevar una palabra de Dios En medio de las procesiones Y el Espíritu Santo Nos guió hasta la Basílica Y había multitudes de personas Muchos entraban de rodillas Otros entraban en puntitas de pies Y no van a ser mis panjadas Nos cayendo Y Dios que para Cristo aplaudan Hermanos Que para Cristo va a caer Iban a ver imágenes de madera Y eso Y daban muchas ofrendas de flores Y oraban y rezaban Pero nadie les escuchaba Pero usted está aquí Y el Dios del Cielo Está para escuchar Está para escuchar Está para escuchar El Espíritu Santo Ha resucitado Y nos sorprendimos El lugar Cuanta idolatría Cuanta idolatría En la entrada Habían 12 miranistas Levantando ofrendas En las puertas Y yo entré con mi Biblia Que dice Biblia Para estar aquí Y está de espada ¿Cuántas dicen Dame fuerte? Y empezamos a hacerle preguntas ¿Dónde estaba el fundamento de su fe? Y cuando le preguntaba El miraba y decía Biblia pastoral Y se dio cuenta Que no estaba hablando Con cualquiera Porque tú y yo No somos cualquiera Somos el pueblo de Nubia Somos el pueblo de Nubia Y tenemos la verdad En nuestras manos Para la palabra de Dios La policía de Nubia Se nos ha ponido un aplauso ¿No hombre? Y empezó a hacer A ver si puede traducir esto Y se equivocaba de fechas Pero esta gente tiene ¿Cuál te da? Vamos ¿Cuál te da? Esta no pasa Todo lo que está aquí Es verdadero Es cierto Es del mismo Nunca pasará Cielo y tierra pasarán Pero la palabra de Dios Permanece para siempre Hay gente que puede alabar a Dios En el camino Y todas las cosas pasarán Hoy día fuimos niños Y nos enamoramos también Y nos casamos Y también nuestras esposas No hubieron niños Pero Dios empezó a llamarnos a todos Y nos dimos cuenta Que habíamos venido al mundo A cumplir un propósito Para que tu hijo Tú no me viste a calentar Mesías solamente A comer y a beber Nada más Y a tener hijos Y cansarte y dormir Hemos venido a engrandecer En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo El pastor decía Jehová reina En el nombre de Jesucristo Amén Y tú y yo Venimos a engrandecer En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Pero el reloj del cielo Mientras el tiempo pasa Mientras el tiempo va avanzando Debemos predicar a Jesucristo Resucitado Anoche vivimos en una iglesia Dios no podía hablar No podía hablar de mente Tenía problemas Era mudo Y no podía decir No podía hablar de mí No podía hablar de mí No podía hablar de mí Entonces oramos por él Con mi esposa Y mi esposa se lo llevó a parte Y le dijo Y le dijo QueTony Y ahora lonight Hay que decir ¡Gloria a Dios! ¡Ahí que la gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Más lo всего Me dijo Bueno ¿Qué RESULTAS ¿Auqe oramos con fe? Vengodas ¿A ti ¿Eh? Que mi jamajá Sí Diga É Sí Dios sienta en la suerte de Dios. Y fuimos, interrumpimos la alabanza del pastor. Y le dijimos al niño y no podía decir R. Vamos a hacerlo público y traigan el micrófono para que los que no creen crean. Entonces le dijimos, campeón tienes que decir ratón. Y Dios le dijo, ratón. Después de la parte de la mitad. ¿Cuántos dicen a él? Es el servidor que le invitamos. Es el servidor de la gloria. Que no ha llegado el campo a decirle a la marcha un gante. Había otro hombre. Levaba mucho tiempo con dolor de espalda. Y el mensaje se llamaba el de repente de Dios. Dios quiere sanar al ángel ahora. Y llamamos a los enfermos. Y pasó el hombre. Y la Biblia dice. Y el poder de Dios. Y el poder de Dios es verdadero que es mentira. Y el poder de Dios es verdadero que es mentira. Que no lo diga. Le dijimos, haga lo que no podía hacer antes. Vale, no. Aquí están que las de mamá son. Entonces él empezó a hacer así. Y así. Y así. Como ahora he statistics de Dios y gloria a Dios. Y el poder de Dios empezó a ponerse con el dedo. para el otro y muchos de los que estaban ahí hacían así bate su mano fija conmigo tengo un Dios que es mi salvador que es mi proveedor que eres mi Señor que eres mi salvador no necesito a Guadalupe no necesito a otro santo no necesito a otra imagen tengo un Dios que todo lo tiene que todo lo tiene que todo lo tiene el pomo de la palabra en el nombre de Jesús los tres den el aplauso a los que dicen a los que dicen pero todo pasa y cuando mismo los milagros se hacen le dije a la esposa de Julio le dije que esto es su suelo pero no es tan importante como escuchar su palabra porque la sanidad no pasará los milagros pasarán nuestros hijos pasarán el tiempo va pasando y estamos al borde de un acontecimiento histórico dice que a medianoche vendrá el esposo a buscar a su iglesia ¿cuántas son iglesias aquí? en esta noche porque es la mujer que es el que esté volviendo se queda el que esté fornicando se queda el que está mintiendo se queda los anúlteros se quedan y los milagros no tiene parte de la reina por eso cuando hoy estuvimos en la basílica se escuchaban las campanas y se escuchaban la música ni de mi trajetura que estaba haciendo aleluya aleluya y cuando estábamos aquí y con el mismo que aquí abrimos la palabra más o menos Cuatrocientas, quinientas personas más o menos. Y soltamos una barata para el Señor. Si le das porque ya lo tiene ahora, ya verán cuanta mamá. Apanca dos decantos. Donde andas yubalata manjobo, creanta manjobo. Apanca dos se dice. Andas yubalata manjobo, ena. Esto dice en Aleluya. Aleluya San Juan 14 San Juan 14 Versículo 6 Y Jesús le dijo Yo soy el camino Y la verdad Y la vida Nadie viene al Padre Único camino para Dios ¿Puedes gritar tres veces Jesús? Único camino El hombre podrá ofrecer mil caminos El hombre podrá ofrecer mil caminos Pero hay un solo cambio El próximo año también en África El 99% de la población practica bronquería No cantó No cantó El hombre podrá ofrecer mil caminos Pero el hombre podrá ofrecer mil caminos Y hay muchos otros cristianos Y el hombre podrá ofrecer mil caminos El hombre podrá ofrecer mil caminos Yo iba a ir este año Pero Dios dijo que me lo pasaba por México Y en la escuela donde iba a hospedar Y vamos a dormir en el suelo El Señor nos dijo que debíamos pasar el otro año, en el 2014. Y cuando el Señor nos dio esa indicación, al tiempo nos llamó el pastor. Y pusieron una bomba en la escuela. Y murieron 30 personas. Piensa y compártate con ellos. Ven y no vi. A veces nos vamos por tonterías. Y hay problemas que no deberían estar porque ya tendremos que ser maduros. Pero esas personas que murieron con Cristo. Ya su recompensa está asegurada. Ya tú ya estamos. Ya. Ya. Asegúrate que la tuya y la mía esté asegurada en el Dios de los Cielos. Dice que en este cielo nuevo y en esta tierra nueva. Dios limpiará nuestras lágrimas. Y no habrá más fuertes. Y no habrá más fuertes. Y no habrá más fuertes. Hace muy poquito. Hace un mes. Tiene que en esta tierra y nos ayudara a hacerse antenesa. El niño murió 15 años. La matizina. El niño murió de 12 años. El hijo era una mujer. que a mí acá la gente no hará aquí. Y eso nos hará mucho por el camino. Nunca si la estoy en el campo, porque no podemos viajar a Argentina. Porque no podemos viajar a Argentina. Porque no podemos viajar a Argentina. 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 Porque ellos nos decían, aprovechen el tiempo con sus hijos, denle muchos besos, muchos abrazos, porque la vida se va. Porque ellos nos dicen, y si la gente nos da a la gente, se van a ganar, porque ellos nos van a ganar. No se les va a ganar. La muerte causa dolor. No hay una muerte que mora tú. Cuando muere un papá. No hay una muerte que mora tú. Cuando muere un papá. Cuando muere una mamá. Cuando muere un niño, un familiar. No hay una muerte que mora tú. Cuando muere un papá. Tiene una relación de nada. Y yo tengo la oportunidad. Llamar a nuestra familia. Llamar a nuestra familia. Llamar a nuestra iglesia. Llamar a nuestra familia. Llamar a Dios. Llamar a Dios. Ahora que tenemos vida. Después de la tarde. ¿Qué te parece si te pones de pie? Pais. Abrazas al que tienes a tu lado y le dan mucho buen soja. Lo empiezas a hacer ahora. Lo empiezas a hacerlo ahora por favor. Abrazas al que tengas cerca. Bendice de mi. Bendice de mi. ¿Qué tendrías que te pones de pie? Abrazas al que tengas cerca. porque el mañana es de Dios el mañana es de Dios por favor, allá veo que Dios está haciendo algo lindo con mis amores por favor, abrace a alguien y bendígalo en el nombre de Jesús bendícelo, bendícelo, bendícelo en el nombre de Jesús de Nazaret pero con otro ángel de Dios pero con otro ángel de Dios y 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